hola qué tal bienvenidos a nuestro espacio inigualable del hipismo como lo es hablemos de quilatazos es lo mismo decir hablemos de batacazos como siempre agradecido con dios por la bendición la posibilidad de compartir con ustedes nuestros espacios aquí en el canal sintonía ganadora es bien valioso su apoyo suscríbanse al canal den like a nuestros espacios compártanlo y disfruten día a día semana a semana de lo mejor que dios mediante les conlleva al éxito claro que si ese es el norte semana a semana de nosotros bueno mi gente como siempre estoy agradecido también con mi equipo margaret álvarez en la producción del espacio la princesa daniela molina la parte gráfica y tecnológica además de los diseños gráficos y por supuesto quien me acompaña consecuentemente el cheverísimo francisco martínez bueno señores nuestro espacio hablemos de quilatazos llega a ustedes gracias a divino play la plataforma de apuestas que está marcando la diferencia en toda sudamérica diviértete y gana a montón con las distintas opciones para invertir con tus apuestas parley en las distintas disciplinas deportivas carreras de caballos casino virtual y en vivo además las valiosas transmisiones deportivas en directo recibe ya tu bono de bienvenida que duplica tu primera recarga más los valiosos bonos semanales divino play te ofrece la mejor atención al cliente por el whatsapp más 56 967 39 55 13 ingresa en el enlace que te dejo en la caja de descripción y utiliza el código promocional que observas en pantalla divino play la plataforma de apuestas que te garantiza confianza y respaldo en tus apuestas y ganancias así es divino play aprovecha la promoción hasta el 31 de mayo el cashback deportivo en el caso de pérdida vas a recibir el 30 por ciento de bonificación en la plataforma que está marcando la diferencia en sudamérica divino play bueno señores concentrados en lo que esperamos este domingo 26 de mayo en ese 5 y 6 en toda la jornada en sí una jornada bastante pareja donde la valiosa orientación de la previa hípica no la pueden descuidar descarguen la ingresen a www.sintoniaganadora.blogspot.com la descargan la edición 262 si quieren mis informaciones precisas les recomiendo escuchar si escuchar adelantados chéverísimo y de quilate aquí en la caja de descripción está el link de este espacio que sale los martes y por supuesto el espacio en sintonía con la previa hípica donde les deje cuatro imponentes de quilates no los descuiden en la caja de descripción ambos link para estos programas también quiero aprovechar para invitarlos a mi nuevo grupo que vamos dios mediante a comenzar en actividad esta semana que viene como lo es los quilatazos únete a mi grupo whatsapp los quilatazos en la caja de descripción también tiene por supuesto el link para que ingresen y disfruten pues de todo lo que le vamos a ofrecer y compartir con eventos noticias comentarios informaciones y torneos inigualables grupo whatsapp los quilatazos dicho esto vamos a iniciar nuestra valiosa orientación y ya está listo viene con todo con ese gran quilatazo chéverísimo francisco martínez adelante hermano gracias a mi hermano y a mi amigo antonio gil por nuevamente permitirme con esta convocatoria a estar presente en el segmento que en las últimas semanas se ha convertido en indispensable para todos los apostadores y seguidores del hipismo estamos hablando de hablemos de quilatazos porque cuando hablamos de quilatazos tal como lo dice el hermano antonio gil hablamos de batacazos de ejemplares de gran dividendo con marcada oportunidad de triunfo no son ejemplares que por llegar fuera de carrera los podemos dar y si ganan ganan y pagan un gran dividendo no señores un análisis bastante serio con variables formales que nosotros manejamos acá en nuestro segmento para indicarles a ustedes uno o dos ejemplares de muy buen dividendo con gran oportunidad ganadora no es fácil pero vamos a intentarlo una vez más en la sexta válida esta semana hemos escogido a la número 12 cadiz número 12 como el ejemplar que pudiera ser el quilatazo chéverísimo que ponga a pagar definitivamente los cuadros del 5 y 6 y cualquier jugada exótica que usted decida elaborar bien sea una polla un macuare un loto una su perfecta en fin cualquier jugada en la cual está número 12 cadiz de la cuadra de josé gregorio querales conducida por álvaro atilio final si esta yegua llega a ser ganadora cualquiera de estas jugadas se pone a valer esta yegua ya ha mejorado lo suficiente en este lote como para nosotros determinar que su oportunidad es definitiva esta yegua va por fuera en su última ya se acercó se asomó con buena oportunidad y sin lugar a dudas esta yegua cadiz número 12 en caso de obtener victoria transpondrá la raya pagando un dividendo fabuloso en una carrera pareja y en un 5 y 6 que independientemente de los que vengan ganando si es cadiz la ganadora del 5 y 6 pagará muy buen dividendo el número 12 cadiz es el quilatazo chevrísimo de esta semana vamos a ver que nos tiene el hermano gil como el quilatazo de gran dividendo por su parte y mientras tanto no nos queda sino desearles mucha suerte muchas bendiciones para todos y pedirles que continúen en sintonía ganadora y los quilatazos de mi hermano antonio gil muchas gracias francisco martínez como siempre con esas valiosas orientaciones de lujo recuerden que nos pueden apoyar en las redes sociales a francisco martínez en arroba pancho pantalla en x a este servidor arroba antonio gil guión bajo uno en x también ahora en instagram y tiktok ok son las redes sociales que estamos manejando por supuesto los que me siguen en facebook sin duda bueno compartimos lo mejor día a día señores dios mediante esperamos una gran jornada este domingo 26 de junio toda mi valiosa orientación está plasmada en la previa hípica y no se pueden perder esos especiales indicados tanto en el espacio adelantados chevrísimo y de quilate como en el espacio en sintonía ganadora con la previa hípica para esta jornada dominical tenemos información de retirados oficiales en la segunda del programa el ejemplar número 8 júpiter más está retirado en la quinta del programa retirado el ejemplar número 2 king maggie en la primera válida en lo que será la tercera válida séptima del programa el ejemplar número 2 luce de luna retirada y en la octava competencia del programa cuarta válida para el 5 y 6 el ejemplar número 8 retador son los retirados oficiales dicho esto vamos con mi gran quilatazo de quilates un ejemplar que me gusta en demasía lo viene a hacer muy bien en esta tercera válida creo que tenemos gran posibilidad de atinar de hecho a ganador si este ejemplar gusta bastante recuerden que nuestras orientaciones sobre todos a quien hablemos de quilatazos les pueden servir para esas pollas sin favoritos macuare loto por supuesto el 5 y 6 y en esta oportunidad este quilatazo me gusta incluso para vencer para pasar la raya de primero el número 9 o la número 9 mejor dicho inspiración me gusta esta yegua para vencer con medina creo que va a terciar con fuerza y en los metros decisivos la pupila de humberto correa va a marcar la diferencia así que me gusta mucho inspiración con inspiración vamos a ligar a la número 9 y no la descuiden en sus combinaciones les recuerdo que aquí en sintonía ganadora con gusto y agrado les brindamos semanalmente tres espacios inigualables para el hipismo específicamente en la rinconada como lo son los martes adelantados chéverísimo y de quilate recuerden los viernes en sintonía con la previa hípica y por supuesto este de los sábados hablemos de quilatazos adicionalmente tienen al espacio antonio hilwig gray picks que este domingo a las 11 y 30 estará saliendo en radio valenciana totalmente en vivo aprovecho para invitarlos a disfrutar de esa gran programación de radio valenciana desde las 6 de la mañana ingresen a sintonía ganadora punto blogspot.com le dan play al reproductor y disfrutan de esta gran programación yo a las 11 y 30 estaré con ustedes en antonio hilwig gray picks bendiciones para todos hasta la próxima y